¡Suscríbete! No empieces a ponerme excusas A ver, tú eres un pringain Por lo tanto, lo que tienes que hacer es respetarlo El capitán hace lo que le sale de los cojones A mí con chulería nada Cuidado con el dedito El juego comienza 3, 2, 1, ¡ya! No hay que hacer fuerza, tiene que tirar el contrario Venga, y respiramos Respirando y controlando 13 kilos, vamos No puede ser 13 kilos, entre todo Quita el lobo 31 kilos, válido Chicos, neumático y arrastrar, sin tocar el suelo Ok, 32 kilos Arrastrar ¡Frir! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Una vuelta a Ornizia! ¡Otra a la segunda! ¡Vale, David! ¡Más, más, más! ¡Vale, ¿ok? ¡Vale! Sí A ver, Chungui Cuidado con la caída, ¿eh? ¡Una! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, eh! ¡Cadena, cadena, cadena! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora madera que hemos cortado! ¡Nueve! La última y la curriña ¡Gordizia! ¡Ganadoras del juego! ¡Torío Nac! Yo sé que habéis hecho un sorteo Aquí sorteos no valen Lo debatís, lo habláis, lo votáis Yo doy mi voto a Cristina Por aguantarnos todos los días como oficio a los cuatro Para que no te quedes sin ningún voto te doy el mío Pero si vas, gana No vayas... Claro, no voy a ir a perder ¡Vamos, equipos! Habéis podido decidir, elegir quién va al duelo de vuestro equipo Y ahora tienes que decidir contra quién te abates en duelo Pues tú ten en cuenta todo lo que te estás jugando tú ¡Manu! ¡Contra Manu! El duelo comienza 3, 2, 1, ¡ya! ¡Vamos! Dos sacos de 8 kilos de hierba muy prensada ¡Venga, Cris! ¡Vamos! ¡Ori, ori, ori! ¡Vamos para Cristina! ¡Venga, eh! ¡Venga! Dos sacos de 8 kilos Prensa mucho la hierba ¡No, eh! ¡Pero ni el nube, ni el nube, no te va a ser! ¡Venga, venga, Cris! ¡Vas a ir peida a otra! ¡Exacto! 8 kilos Para los dos, cuatro vueltas, Manu ¡Venga, Cristina! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, vale! ¡Tira! ¡Venga! ¡Tres vueltas, Manu! ¡Tres! ¡Venga, venga! ¡Venga, Cris! Cuatro vueltas, Manu Ahora la leche Otras cuatro vueltas Sin derramar, eh Sin derramar ¡Venga, venga, ya! ¡Venga, vale! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, vamos, rápido! ¡Venga, sí, venga! ¡Para por aquí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Para por aquí! ¡Mete por aquí! ¡Corre, corre! ¡Apa Manu! ¡Venga más espacio, eh! ¡Tiene que llegar a la marca! ¡Tiene que llegar! ¡Correcto, Manu! ¡Corre! ¡Aborre la llave! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Apa, Cristina! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, que no está todo perdido! ¡Vamos! ¡Venga, ya! ¡A derramar! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, tío! ¡Venga, ya ha obtenido la llave! ¡Manu! ¡Ganador del duelo! Me ha dado mucha rabia, tío, que haya ganado, porque es un chulo y vamos. ¡Vamos, yo quería que hubiera ganado ella, vaya, pero... ¡Ay, qué cabrón! ¡El Aragonés, tú! ¡Hostia, qué pena, eh! Yo ahora pincho potes. ¡Joder! ¡Tranquila! Dejamos el interior y por fin, en un día maravilloso, llegamos a la costa vizcaína. Mundaka, la ola izquierda más importante del mundo y unos concursantes a los que les espera. Mar, sol, nuevos desafíos, un nuevo capitán y un cambio muy importante en el equipo. Empieza el Conquistur y no va a ser precisamente un día de playa. Capitana, nos viene Capitana. No vamos a hacer caso, que no vamos a motinar. Quien venga, que nos ayude, que no sea un lastre. Hoy queremos ganar para que yo vaya al duelo. Mi voto lo vas a tener. Pisa, niña pija. O sea... Sí, sí, como hagan la cucaña, ya podéis prepararos para aguantarnos. La veteranía son puntos. Creo que desde Arre. Mira, sea quien sea el capitán, vamos a desobedecer todas las órdenes que nos diga. Vamos a subelobar contra el capitán. Un motín va a ser esto, ya lo hicimos de antemano. Lo que queráis, yo quiero ir al duelo. O sea, el capitán, el duelo se acabó. Y como no voy al duelo, me voy a enfadar como una niña pequeña. Fundaka, qué bonito es Fundaka. Mi experiencia en Arre positiva y negativa a la vez. Negativa, pues porque de poco me ahogo. Y positivo, pues porque una experiencia nueva, distinta. Y bueno, pues también hay que decir que me lo pasé bien, ¿no? Vengo con el ánimo, sobre todo, de ganar, ¿no? De demostrar lo que hemos sido a lo largo de muchos programas en el conquistador del fin del mundo. ¡Falito! Espero que no sea una prueba de baloncesto. Joder, David, estás aquí enchufado, ¿eh? ¿Qué tal? Joder, me he salvado. Me he salvado. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien. Hombre, habíamos dicho que íbamos a hacer un motín contra el capitán que vendría, sería quien sería, y que lo íbamos a dejar de lado y que íbamos a tomar nosotros la responsabilidad. Total, tú, los capitales que nos vienen, son todos viejos. O si lisiados, y lo único que hacen son perjudicarnos, del inserso todos. Yo me gustaría que alguno de ellos viniera conmigo, pues a darle una vuelticita por el monte todavía, con este abuelo, con este señor del inserso, como dicen ellos. Juanito, mira lo que hay aquí. Agua, agua y más agua. Lo único que espero que no sea la prueba de agua, es lo único que es puesto. Ponemos a un patinaje. A Miguel disponemos de socorrista. Nos falta aquí alguien. Normalmente, nos falta alguien. Me huele que esto digo. Encima, repetimos, vienes tú. Bueno, igualmente tú. Y repetimos, vieron. Bueno, como venga el comano, pues habrá que seguir dándole la misma caña, si su actitud es la de siempre. Que le gusta más la cámara que a un tonto, un pirulí, ¿no? Ahora te voy a traer uno, que en vez de sumar, resta. No me extrañaría que apareciera por ahí, yo que sé, una canoa, pues con una vela y con una bandera pirata, ¿no? Si se oye por el fin, el aparato, me fijo. El cere va todo el día. ¡A cere! Somos mundakeses, vizcaitarras y de la costa. Y pues entonces tenemos mucho nervio. El conocernos mucho hace que saltemos y salgamos de sí. Porque tenemos mucho nervio, digo, que tengan cuidado, ¿eh? Los del conquistador. No hemos hecho deporte en la vida. Somos dancharis, chistularis y triquitilaris. Soy aitor de Mundaka y trabajo en la obra, levantando sacos de cemento para desayunar. Tengo manía de hablar mucho, no controlo. Y a veces, pues, seguramente a todo el mundo no le parece bien todo lo que digo. Entonces, pues claro, si a uno no le parece bien y está en el mismo equipo además, pues para, ¿no sabes? ¡Mundaka rap! A ver si demostraron ustedes la misma energía luego en el reto. Soy Andoni, llevo practicando el remo hasta esta hora. Soy un poco timidito. Y sí, sí, me gusta hacer las cosas bien y llevar todo lo mejor posible. Yo creo que el más fuerte le consideraría el capitán. Me llamo Alex, soy profesor de educación física. Vengo como capitán del equipo. Entre ellos muchas veces se enganchan en pequeñas discusiones. Es que a veces, bueno, pues eso es lo que tengo que intentar, yo creo, corregir un poquito. Bueno, sí, da un poquito de palo de que la gente piense que puedes hacer no sé qué y luego a la hora de la verdad, pues te quedes en menos. Todo bien, hemos elegido bien al capitán. Sí, sí. Eso no hay ninguna duda. No. Somos un equipo bastante completo. Encima de eso hemos hecho hoy un pacto que no se puede discutir. Les conozco bastante bien y yo creo que las dos chicas pues somos fuertes también, somos ágiles. Soy bastante competitiva. Bastante, mucho igual. Tengo miedo a... No miedo, pero un poquito de que empecemos mal o que no coordinemos bien en el juego. Somos pocos en el pueblo y nos conocemos bien. Pa' lo bueno y pa' lo malo. Pa' lo bueno y pa' lo malo. Es lo que hay. Una cuadrilla al final. Hemos crecido juntos. Somos pues cabezones en lo nuestro. Entonces vamos siempre así. Si lo que pensamos nos cuesta un poco ceder, ¿no lo sabes? Pero bueno, por eso hemos querido tener que coger a un capitán así con un poquito de mano dura para eso. Para que no haya ese tipo de ricirraces. Que seguramente los vamos a tener aún así, pero bueno. Ellos no saben lo que se van a encontrar aquí. O sea que ya pueden tener cuidado, ¿eh? Habrá que contar hasta 10, ¿no? Y respirar antes de discutir con él. Y luego ya si hay que... Pero nosotros cuando nos mosqueamos nos podemos llegar a mosquear. Pero para que a alguien le falte el respeto al otro tiene que llegar a muy lejos la cosa. Tiene que ser algo muy serio, ¿no sabes? A ver si va a caer al agua alguno. Que no se pasen, ¿eh? Nos pasa que discutimos, pero luego al de 5 minutos ya como si no hubiese pasado nada, ¿eh? Ese sin hablarnos o lo que sea, ¿no? Pues que nos queremos mogollón, ¿eh? ¡Equipo! Soy una persona luchadora, que lo doy todo. Y eso en cualquier equipo de cualquier tipo de disciplina deportiva es bueno. Un pache yo creo que es interesante siempre, en cualquier tipo de equipo. La verdad es que ya por lo menos probar la experiencia y ver cómo es otro tipo de supervivencia. Yo creo que es algo más cercano que aquello que hemos vivido en la Patagonia. Conozco a Juanito de Vitoria porque tenemos amigos en común. En cuanto a deportista nadie duda de sus logros, pero sí tengo una opinión de lo que ocurrió el año pasado con Manu Murga, uno de los concursantes, que además es amigo mío y anda mucho con él en bici, ¿no? Y creo que no se portó bien con él. Un amigo no se comporta así. ¿Qué tal, Juanito? Me ha encantado. Hola, chavalín. ¿Qué pasa? ¿Qué campeón? ¿Qué? Hola, chicas. Aquí. A echarnos una mano. Yo creo que vas a aportar bastante más cosas que el cubano. Va a estar, vamos. No tengo que poner a menor duda. Habéis una prueba de fuerza y no de agua, ¿eh? Porque como sea de agua lo tenemos jodido, ¿eh? Sí, yo prefiero de secano. Yo soy una persona que soy todo físico. De mente no mucho, pero físico es todo. Yo creo que en todos los sitios soy tan tío físicamente. De Pamplona. Pero yo en Vitoria, ¿eh? Yo soy mi amigo de Jesús, Berna, de Josechu, de... Ah, ¿de Berna? ¿De las motos? Sí. También eres motero. Soy mi amigo también de Manu Murga, te lo advierto. Que sepas, además, que lo he dicho, que no me gustó lo que le hiciste el año pasado, pero bueno, es mi opinión. Prefiero decírtelo. No, no, pero Pachi, te lo explico a ti mejor también. Yo me lo explico. Y yo sencillamente lo que hice fue nominarle nada más. Yo cuando al día siguiente vi que ya no estaba, jodido, la que me cae encima. Pues hombre, no es la persona que mejor me haya caído. No le ha gustado, no, que le haya dicho lo de Manu, pero lo he dicho en cámaras, lo va a ver y prefiero decírselo a la cara y decírselo a él. Sí, sí, ha venido un poco, sí, ha entrado un poco a saco, ¿no? ¿A qué cojones hemos venido aquí? ¿A ganar? ¿Qué pregunta es esa que si nuestros cálculos no pasan por la cabeza el perder? Pues no, hemos venido a ganar. Este capi me empiezo a enrollar ya. No, no, es verdad, joder. No, no, pero ¿a qué cojones viene esa pregunta? ¿Qué pasa? ¿No? ¿No? ¿Aquí mismo nos metemos? Sí, ¿no? ¿Cogemos una necesidad? Sí. ¿Café, nieba y vi? ¿Pincho? ¿Pincho? ¿Cuánto? Coca-Cola. Coca-Cola, macarilla. Toma algo de cafeína, mata, pa, 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 ya más así. Estos son energías... ...caloríficas. Como si nos perjudica es porque vais a decir luego que es doping. Lo que nos faltaba a algunos, tomar café. ¡Buf! Menuda bomba. Ya verás. ¿Cómo uno llevas ya dos? Voy a andar saltando por ahí. Desde luego la gente, por lo que se oye, no tiene confianza. Nosotros tampoco, ¿eh? Acaba de pasar a uno por aquí diciendo, si sé perfectamente que vais a perder, pues la llevas clara, maco. Nos ven parrandistas. Son así en el pueblo, o sea, nos gusta tocarnos... Sí, son bastante cizañeros, nos meten bastante cizaña. Porque saben que bajo presión funcionamos mejor. Te le he visto a ti grabate en su llevo. ¿Ese tú ves? Está buen chute, malle. ¿Ese tú ves? Dizón, maco, arrancali, eh, beticu, eh. Lentxar todo, doentxarro, eh. Venga, me falla, ten dos tí, eh, bulto, y tú te entras vayas, carúes. Cago en la leche, lomi. ¿Usted la rígues, tíes, va? ¿Ahora está así, está así, está así, chaval, niño? ¿Es una gorra? ¿Asco falta ya, chulo? No creo que en el agua somos peces, así que si vamos al agua que tengan cuidado. Desde luego, como me gane uno que yo sé, igual lloro y todo, eh. ¿Qué? Uf, a ver si apierta. ¿Migueli? ¿Migueli? Pues sí. Estos ojos están motivados. Estos ojos vienen de motivación. Migueli, de fondo se escucha. Migueli, llorón. Tú fues lo campeón. Lo que quiero es intentar demostrar algo más de lo que puede demostrar el Enar. Tenemos que ganar y todo. Tiene que mantener. Y ahora, y ahora sí que le pasaría a Corta, porque, claro, Corta ha ganado todo, yo he ganado todo. Y ahora tú te caes. No, no, no me vendas, no me vendas. La piel sin llevar cazados los dos. Hombre. Hay que ganar y luego ya. Hay que ganar, por supuesto. Pero hay que ir con motivación positiva para ganar. Claro. Así nos han enseñado toda la vida. Los entrenadores, antes de una competición, lo principal es la activación. ¿Para tanto va a ser o qué? ¿Para tanto va a ser esto o qué? Bueno, ahora sí. ¿Qué hago el aletich? Para ir fe. Yo me voy a dar cremita de sol. Venga. Que nos vamos a quemar. Nos movemos todos un poquito. Palante y para atrás aquí un poquito. No hay que ganar. Ganar, 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 ganar. Vamos a hacer ganar, ganar y ganar fuerte. Vamos a repetirlo. Con 56 años. Vamos a repetirlo. Con 56 años. Chillar. Ganar, ganar y ganar. Con 56 años y haciendo estas cosas. Va, otra vez. Venga. Pero ganar, ganar y ganar fuerte. Ganar, ganar y ganar. Ganar, ganar y ganar. ¿Por qué nervios? Nos lo vamos a pasar de puta madre. Un poquito de... Pero lo justo, un poco. No quiero que vaya mal. Es como ir a hacer puenting y cuando vas a pasar la barandilla, ahí es cuando vienen los... Pues es lo mismo. San Juan de la Boa Azul. San Juan de la Boa Azul. Ya no hay vuelta atrás, chico. Práctica, este es un cuarto de la, para que comience todo así. He estado el que más tranquilo, ahora me empiezo a poner nervioso. Ahora me tiemblan las piernas, me tiemblan las piernas. Equipo de casa de Mundaka, acercados por favor. Equipo Conquis, acercados por favor. Pesos, Álex. Venga, Juanito, muy tranquilo te veo, eh. Muy tranquilo. Siempre. Muy buenas. Bueno, os colocáis aquí. Lo primero, equipo azul. Equipo de casa, bienvenidos a Mundaka, a vuestro pueblo. Un pueblo increíble. Estamos en Santa Catalina, la ermita. Y bueno, para los que no conocéis, saber que aquí está la famosa ola izquierda, la más importante del mundo. Y justo detrás, la isla de Ízaro. Hemos visto Patagonia, hemos visto la Concagua, tú has conocido el Everest y tal. Esto no se queda atrás. Es verdaderamente espectacular, todo el Cabo Ogoño. La isla de Ízaro, la Gaviota, la verdad es que es verdaderamente impresionante. Un marco incomparable. Pero mucha agua. Y con lo que a ti te gusta el agua, a lo mejor el juego va de esos. Pues a lo mejor. ¿Qué? Ya estoy tenso. ¿Entendremos bien? Estoy tenso ya desde primera hora de la mañana. Está bien, está bien. ¿Tenso? Espero que no lo sea. Lo llevaré a rastras. ¿Tú arrastras? Sí. Bueno, David, por cierto. A ver que no hacemos algo de monte. Bueno, tranquilo, tranquilo. Ya tienes el Aconcagua y tienes tus 27, 8.000. Tranquilo, también el agua es un elemento importante. Álex, muy buenas. Buenas. Equipo competitivo no, lo siguiente, ¿no? Equipo competitivo, dispuestos a ganar. Y les vais a ganar. Porque mira, la gente de Costa tenéis fama de mucha casta. Hay algunas excepciones. Yo no sé si estoy ante una excepción. No creo. El capi le conozco yo y no es una excepción. Tiene casta. ¿Y el resto tiene casta? Y tú tienes cara de haberte cuidado mucho. Sí, saluta la chocla. Tú trabajando, ¿no? Sé que hay algún remero entre vosotros o más de uno. Tú puedes tener el remero, ¿no? Y a darlo todo. Hombre, por supuesto. Sea en mar, tierra o aire. Mar, lo que sea. Yo estoy dispuesto a darlo todo. ¿Tú a qué has venido? A competir y a ganar. Y a demostrar. Y a no mojarte a ser posible. Y a ser posible a no mojarte. Bueno, pues en este juego no te vas a mojar. Mira, la primera tiene ser a tu favor. Bueno, muy atentos, porque es muy importante. Vais a tener que hacer varias cosas. Cuando yo dé la salida, cinco de vuestro equipo, los capitanes no, cinco de vuestro equipo vais a hacer una especie de carrera a relevos. Saldréis de un punto donde hay una cuerda y tendréis que subir unas escaleras, pasar por debajo de la puerta y recoger unos sacos. De uno en uno. Cogéis el saco y sin arrastrar tenéis que volver al lugar de inicio, donde están los restos de los compañeros. Cinco compañeros, cinco relevos, cinco sacos. Cuando ya estén los cinco sacos ahí en la salida, dos quedan fuera como recambio. Porque durante el juego a lo mejor si os rompe alguno, entonces tenéis dos recambios. No hay más, ¿eh? O sea, es muy importante cuidar bien los sacos. ¿Qué hacéis con los otros tres? Los colocáis justo donde está la cuerda, un saco, otro delante y otro delante. En fin, la india, por decirlo de alguna manera. Equilibrio momento. Los seis encima de los tres sacos. ¿Para qué todo esto? Por ejemplo, para llegar hasta aquí, pero sin tocar la hierba en ningún momento. Pie que ponéis abajo, mano que ponéis abajo, señor Juanito, volveréis al inicio. Una vez que lleguéis aquí a la cuerda, la segunda cuerda que está ahí, ¿qué tenéis que hacer? Los seis miembros del equipo os tendréis que subir en tres postes. Esto es, dos, dos, dos. Por parejas. Y a la pata coja. Y no se puede cambiar de pie. Si elegís la derecha, la derecha. Y si elegís la izquierda, la izquierda. ¿Para qué? Para estar sin caeros cinco minutos. En cuanto las tres parejas estén ya encima del poste y a una pata, a la pata coja, yo tomo el tiempo. Cinco minutos. El primero que haga todo bien y coja la icurriña, gana este juego. ¿Qué pasa si os caéis? Tenéis que volver a subiros y de nuevo empieza a contar el tiempo. O sea, de cero. En el caso de que estudiáramos todos los cinco minutos y aguantáramos el primer. Tiene prioridad el primero que llegue ahí. O sea... ¿Y yo qué ventajas tengo con estos pies? Oye, es un pie que ha estado... Casi mejor que de Chavisalau. ...ha estado no sé cuántas veces en ocho miles, ya estará ahí a metro y medio sobre un poste. Tiene medio pie. Agárrate como una lapa a tu compañero, compañero. Eso sí, ganarlo. Bueno, a ver. Equipo de Mundaka, Alex, ¿qué te parece? Complicada porque mezcláis un poquito de todo. Claro. Tienes una parte de fuerza, luego cuando hay que andar con los sacos ahí. Se supone que hay que ir moviendo los sacos, ¿no? ¿Qué querías, una trainera? Eso sería muy fácil. Juanito, ¿qué te parece a ti? Me parece complicado. ¿Complicado? Una combinada... ¿Complicado? Equipo azul, equipo rojo, ya sabéis lo que hay en juego. Habláis de la estrategia. Tomad las decisiones que toméis y cuando estéis preparados empezamos el juego. Mucha suerte y quedan al mejor. Ahora, un fuerte aplauso del público, ¿no? No han hecho nada todavía, pero se lo merecen. Bueno, vamos a ver. Cuanto más grande el saco, más uniforme es la base. Es decir, que para mantenerte en la base vas a estar... Sí, porque ahí arriba tendrás para escoger cinco. Simplemente con cogerlo aquí, ya empiezas a correr. Porque ya tienes que hacer otro paso más. Aquí, lo coges y te echas a correr. El hombro aguantas más. No hay distancia y con cualquier peso yo creo que se puede aguantar aquí. ¿Cómo levanta Iñaki Piurena? Han dicho... Vale, vale, vale. El de 90 kilos ahí arriba no se puede aguantar, ¿eh? Yo echaría el saco... Tampoco echarlo justo aquí, lo puedes echar un metro. Eso es alto. Sí, pero si te haces 30 kilos, ¿sabes cómo lo echarás? Depende de ver cómo le echa el de 30 kilos, ¿eh? Bueno, el de 90. No, yo lo que diría de 40 es que si hay sacos, cogerlo los que más volumen tenga. Sí, sí, sí. Sí, pero cuanto más volumen, más peso sea. Seguramente, pues lo llevamos. Podemos hacer, ir yo el primero y traer uno ligero, porque lo traigo rápido, caemos, y luego tú, Miguel, y el quinto relevo, luego cagan las chicas y dejarlo uno de vosotros por si no queda más cojones y que ya queda uno pesado. Claro, no dejar la última hora estas. Por eso... Igual tiene una embarcada allí de un saco que no es capaz de traerlo. Es que podamos mover ese saco porque si vamos a trasladar de metro en metro, como tú has dicho antes, también hay que tener en cuenta lo que va a pesar cada saco. Y el equilibrio y no tocar eso. Chico, chico, yo, uno de vosotros dos, las dos chicas y uno de vosotros al final. Talegón que vaya en una punta y yo en otra. Eso es, eso es. Porque hay que levantar el saco, igual hay que sujetar para el saco. No se puede, en vez de levantar el saco, dar la vuelta. Un saco hay que levantarlo, hay que llevarlo de atrás, adelante, dar vueltas y tú dónde estás, en el aire. Nosotros. María, María Tai Chi ve Buretartien. Le pones aquí, le pones aquí, le pones otro flat, según cuánto pesen, porque si pesan mucho. Bueno, eso también habrá que probar igual, ¿eh? Vale, y luego otra cosa aquí, cuando llevamos los sacos, vayan por delante o por detrás, alguna ojeada al equipo contrario, por si hace de alguna forma que ves que avanza más que nosotros, o sea, no podemos ser siempre lo mal listos. Si son fáciles de mover, igual el último se levanta, pero así se puede pasar y echar. Pero igual al pasar, apoyas el saco, apoyas el saco en el suelo, mueves, apoyas, mueves, apoyas, ya te estás apoyando tú. El cocho en la oruga es fundamental. Apoyas, mueves, apoya, en vez de, porque al levantar el saco ya pierdes oreca, pierdes oreca. Tú vas a ir adelante en la oruga, vas a ir adelante también, es primero que vaya tal agón y tú vas segundo. ¿Cómo lo pasamos? ¿Por el lado o por arriba? Yo pasaría por el lado. Pero si vamos a hacer por un lado, lo normal es ponernos entre los chicos intercalados para que el último coja el saco fuerte, eso pasa que está en medio y el del medio aquí está el primero, el primero lo eche. Y las chicas... En un ala, nosotros tres mismo. Eso es. Lo mismo las chicas. ¿Hay tres sacos? Sí. Y estos aquí adelante, en el segundo. ¿Y el saco te dice que nos vale en el caso de que aviase caer? Igual, lo mejor es. De rodilla, agarrándole al que coge el saco. Cuidado las zapatillas que no toquen llera, porque basta que toquen la llera para que nos jodan. De rodilla, agarrándole al que está de pie. Y coger de uno en dos, si podemos. Lo siguiente, como tenemos que estar ahí de dos en dos arriba, yo creo que, no sabes, por aguante o no aguante, hay que hacer dos grupos. Uno, dos, tres, y luego nos repartimos a los tres. No, que son de dos en dos. Vale, pero escúchame, son tres banquetas. La base... Lo que no vamos a hacer es talegón. Álex y yo y Haytorchu, por ejemplo, que vamos bien de piernas, ponernos los dos en... O sea, yo con él y Álex con este. ¿Sabes? Por si tú flojeas... Es mejor. Bueno, haz lo que quieras, María. No, ha dicho Álex. Álex, ¿estás conmigo? No, bueno. Yo he estado por poner más o menos de las mismas alturas, por estar más equilibrados. Yo te voy a agarrar de ahí, te voy a agarrar así como sea, agarrando, yo te voy a agarrar ahí, agachando para mantener el equilibrio. Vosotras hacéis pareja, nosotros hacemos pareja, ellos hacen pareja. Vale. Púchame la pierna. ¿Por qué? No, pero... ¿Qué es la pierna? ¿Qué es la pierna? Ya ahí. Tenemos que ponernos... El equilibrio no es tanto de pierna, así y luego... La deca así. ¿Qué hacemos? De derecha, izquierda o así? Yo así, yo de derecha. ¿Buenito? Ah, perfecto. No, pues son cinco minutos, yo creo que se puede aguantar. Pero si por causas vemos que tú vas a tocar, aviso. No puedo, no puedo, no puedo. Y si pum, tocas, que todo el mundo ha gasto. Pum, toque y cambia. Si no se empieza a cansar mucho, te empiezas a cansar mucho, hacer un pequeño ejercicio de levantar y eso, por lo tanto irá a descansar. Lo movemos un poquito, pim, pam. La pierna, pero te sujeta un poco al privado. Escuma, escuma. Que te cansas, me das la mano y te echas los dos para atrás, así. Los dos así. De tranquilo. Los dos a la vez. Eso es, vale. Ya está. ¡Va, xilá, va, xilá, va, xilá, va, xilá, va! ¡Una carra! Venga, va, ¿eh? Mundaka, Conquis, ya lo sabéis. Participáis todos de uno en uno menos los capitanes. Mucha suerte y que gana el mejor. La prueba comienza. Tres, dos, uno, ¡ya! ¡Aunca, eh! ¡Aunca, eh! ¡Vamos, eh! ¡Ay, sin arrastrar los sacos, eh! ¡Al aire! ¡Al aire! ¡Vamos, vamos por las escaleras! ¡Muy bien! ¡Para! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, seguir, 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 seguir! ¡Una vaca! ¡Una vaca, se espera un poco jamás! ¡Una vaca, ya! ¡Muy bien, Iz! ¡Venga, Mundaka! ¡Otra, gente! ¡Vamos, Isa! ¡Venga, arriba, al aire, al aire, al aire! ¡Venga, otro! ¡Conquís va por delante! ¡El equipo Conquís va por delante! ¡Vamos! ¡Vamos, Isa, vamos! ¡Vamos, Isa, vamos! ¡Vamos, Isa! ¡A ver, ahí! ¡Sin que toque el suelo! ¡Muy bien! ¡Un poquito! ¡Espera, Vero, espera! ¡Venga, Vero! ¡Aupa, Mundaka! ¡Vamos, Mundaka! ¡Vamos! ¡No está todo perdido! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Conquís va por el cuarto saco! ¡Aupa, Vero! ¡Vamos, vamos! ¡Que te van a coger! ¡Te van a atrapar! ¡Vamos, Vero! ¡Vamos, Vero! ¡Vamos, Vero! ¡Aupa, Vero! ¡Venga, Mundaka por delante! ¡Vamos! ¡Aupa, Vero! ¡Sin arrastrada! ¡Vero, Vero! ¡Vamos, Vero! ¡Venga, Vero! ¡Vero, Vero! ¡Venga, Vero! ¡Venga, Vero! ¡Vero, Vero! ¡Vero, Vero! Ahora con tres sacos, uno delante del otro y los seis arriba uno al lado del otro ¡Venga, Vero! ¡Con tres sacos ahí! ¡Os tenéis que subir los seis! ¿Dónde va? ¡Ponese! ¡Venga, Vero! ¡Venga, Vero! ¡Venga, Vero! ¡Vero, Vero! ¡Si os caéis, tenéis que empezar de nuevo! ¡A ver! ¡Vamos, eh! ¡Va pa'lante, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Hacia la izquierda, eh! ¡Tiramos hacia la izquierda! ¡Venga! ¡Venga, Vero! ¡Venga, Ponte ahí! ¡Venga, Pasa! ¡Vacá! ¡A ver! ¡Ahora échalo! ¡Cuidado, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Equipo Rojo! ¡A empezar de nuevo! ¡Tranquero! ¡A ver! ¡A ver! ¡Venga, empezar! ¡Empezar! ¡Empezar! ¡Porte estamos vigilando a todos mucho! ¡Mapis! 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 Vamos, eh, no es cuestión de ir rápido, sino de hacerlo bien. Va bien, va bien, va bien. Pisar ahora sería ya un problema. Hacerlo bien, no rápido, sino bien. Está mal, es exacto. Venga, pumaca, va esto delante. Cuidado. Un fallo ahora lo vais a pagar muy caro, eh. Hacedlo bien, sobre todo bien. Pon en el medio igual, eh. Pon en el medio. No, 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 que está bien, está bien, está bien. Muy importante no perder el equilibrio. Venga, venga. Venga, venga, venga. Agarra mi. Venga, venga. Venga, eso es más de plazo. Venga, venga. Venga, va. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, no os vayáis para atrás. ¡Rápido, rápido! ¡Venga, venga! ¡Cuidado, güey, me agarro, eh! ¡Eso es, eso es! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Migueli! ¡Venga, corre, corre! ¡Vamos, Migueli! ¡Eso es! ¡Venga, rápido! ¡Venga, venga, venga! Venga, eh, vamos, eso es ¡Vamos, eh, vamos, que llegamos! ¡Venga! Venga, Conquís, que estáis recuperando terreno Vais recuperando ¡Vamos, vamos! Venga, güey, venga, 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 linda, muy caro ¡Venga, venga, venga! A ver, este público, ¿no animáis o qué? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, eh! ¡Animad a Conquís, un poco! No tan lejos, David, que no llegó bien, ¿eh? Venga, va, va, eh. Hazte una arrasada, Oscar. Lejos, arrasada, oreca, está movido y sacudo. Mira, que estoy en pendiente. Arrasada, oreca, está movido y sacudo. Suave. Tranquilo. Juntos, punto. Lejos, lejos, ese. Venga. Venga, ahí va. Venga. Y línea recta, línea recta. Venga, Muttille. Venga, Muttille, que ahorrira. Venga, Muttille. Venga, Muttille. Venga, Muttille. Venga, 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 venga. Venga, Pachi, venga. Venga, Pachi, rápido. Dos, dos, tres. Ambrera, joder. Se embarca, vais muy bien. A empezar. Atrás, a empezar. Lo he dicho, que era muy importante no fallar al final. Vamos, equipos. Chaco, Fanito. Venga, los sacos Venga, 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 hay que llevar los sacos Vamos, vamos, no, estos Aquí no son de repuesto Mundaka, ya veis como está la situación No pasa nada, seguimos, venga Ya veis, cualquier error Se puede pagar muy caro Opa, Conquist, chavales Vamos, vamos, que no está todo perdido Aquí hasta que no se gana el juego No está perdido Limpiamente hay que pasar Venga, venga, venga Vamos, Opa, Conquist, vamos Venga, venga, que se pueden caer, vamos, hay que seguiré A ver, a ver, el equilibrio muy importante Chicos, podéis pasar los seis ya al último, a la última aposta Sin tocar la hierba, eh Sin tocar la hierba Ahí está Bien, seis, cinco, ales arriba Cuando os pongáis los seis a la pata coja Empieza a contar el tiempo Vosotros me marcáis el tiempo, eh A ver, eh A ver, eh, los tres, eh Arriba el pie que yo vea claramente Tres, dos, uno Empieza a contar cinco minutos Sin tocar, eh Sin tocar aquí, sin tocar, eh Cuidado arriba, eh No podéis tocar la madera con el otro pie No podéis apoyar una bota con la otra Al mínimo toque, empezamos de cero otra vez Rubio, tienes muy cerca la madera, ¿eh? ¿Cómo te llamas tú? Bueno, tú vas lo tuyo Andoni, venga, Andoni Venga, lleváis un minuto, os quedan cuatro Si uno se desequilibra, le va a arrastrar al otro también Estamos todos bien Vamos, eh Mirando el suelo, un punto fijo Dos minutos, os quedan tres Aopa, Conquins Concentración Andoni, levanta un poquito Ahí, para que yo te vea Chavales y chavalas, vais bien Cuidado, cuidado, cuidado Esta pareja ahí ya han cuidado, eh Cuidado que estáis ahí Parecéis el abrazo de Vergara Venga, que nos quedan pocos, chicos Y no habéis llegado ni a la mitad del tiempo O ahí andamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, no habéis animado a los Conquins Andoni, cuidado, eh Estás muy cerca la madera Tres minutos, os quedan dos Estáis a dos de la victoria Vamos, 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 vamos Vamos, esta pareja se mueve más que los precios Pero bueno, vais bien Venga, Andoni un poquito arriba Bueno, ¿qué pasa con el público? ¿Qué pasa? A derecha, un poco a la izquierda Date la vuelta Vamos, Conquins Vamos, chicos, os queda poco ya, eh Os queda poco, vamos Tienes que completar los cinco minutos Y coger la icurriña Chicos, cuatro minutos Estáis a falta de uno para ganar Último minuto, último Ahora no me la liéis como ha hecho el equipo Conquins con el saco, eh Vais bien, vamos Treinta segundos Vamos, 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 vamos Tienes, nueve, cuatro, siete, eins, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡vá! ¡Gracias! ¡Sorionac, eh! ¡Sorionac! 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 Iban muy apresurados al final, eh. Sí, claro, pero nos llevan tres metros, pero hay que tratar, porque si llegas con tres metros y ellos se ponen aquí a ver esto, si empiezan con 20 segundos de antelación y lo hacen, y tú empiezas con 20 segundos de retraso. Ha estado bien, oye, mira, ha estado bien, que hemos hecho lo que hemos podido y se ha acabado. Está ganado y ha ganado. Claro, está pidiendo más prisa. No, 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 está bien. Ya quería saltar, porque, claro, quería ir rápido. Tú te has dado una soma de putísima madre. No, no, todo. Estáis todos empapados. Ya, ya, pero bueno, bien, pero ya sabemos quién ha hecho más esfuerzo. ¡Vamos! 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 Vamos a ver, siempre no se puede ganar. Hay muchas competiciones en las que pienso que voy a ganar fácil y sin sudar y luego he perdido. A ver, ¿te piensas que es la primera vez que he perdido yo algo? Nos hemos caído a tiempo. Ha habido una caída preparada. Nos hemos caído a tiempo nosotros. Menos mal que Talegu me ha mandado callar porque si no nos callamos. Es que él no puede estar. Teníais que estar un punto fijo, tú, y ya está. Y te pones a saludar a la peña, una pata coja, estás jardo. Tío, la única pena que me da es que quiero ir a la cucaña. Que quiero ir, quiero que me elijan. Pero pues ya te elegiremos. No, que me el tienen que elegir ellos, ahora. Ah, tocas el duelo por una circunstancia y por otra. Tengo que ir al duelo, eh. Y al final, pues, tocar el solo significa volver de nuevo y es imposible a ganar. Isabel quiere ir al duelo, dice. Sí, pues contra mí, tranquilo. Hombre, pues si hubiéramos sido primeros, con ventaja y me vería ganador, pues me habría jodido más. Pues llevábamos mucho tiempo, que nos llevaban tres metros, tres metros y no los cogíamos nunca. No, 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 pero cuando estábamos casi pillándoles, luego les ha costado un poquito más. Me quería correr mucho y me he precipitado. He saltado, todavía no había ni caído el saco. Pero, David, es lo que has precipitado, que está muy bien, hombre. Hemos intentado ganar y ya está. Y para ganar... Yo pensaba empezar a correr más. Mira los dedos del esfuerzo. Mira los dedos del esfuerzo como está. Para que comprobéis a ver si ha sido duro o no. Esto no pesa ni un tío, me cae ni un tío, me lo cojo. Bonito, ganar, ganar y ganar. Siempre el equipo. Sí, 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 bueno. Dos, tres. ¡Ganar, ganar y ganar! ¿Tú has por más malo la sensación de que son muy mal perdedores, eh? Muy mal perdedores porque nosotros les estamos proponiendo a ver si nos damos un refresquito con un pañito de vaciado y cabizbajos. Está de chachar, está de chachar, está de chachar. Muy bien, Mundaka equipo, os acercáis por favor. Conquis, Juanita y compañía, acercados por favor. La verdad, cuando hacéis mal os meto caña, pero cuando hacéis las cosas bien, también lo digo. Y no era una prueba fácil, había que coordinar. Era muy poco sitio para estar seis personas, más luego el saco, el suelo. Lo habéis hecho muy bien y vosotros un poquito peor. Entonces voy a empezar con los perdedores. Juanito. Yo no sé si David ha estado en esta ocasión con el polo, eh? Es que la segunda pregunta era para David. Tantas ganas que tenía. Igual estaba con Mundaka, eh? No, yo creo que no. Yo creo que en esta ocasión es un profesional. Pero la presión, no le ha pedido la presión, no. Es un profesional y él ha puesto... A mí la presión no ha podido nunca. Ha puesto todo el desempeño, todo el desempeño. O sea, ¿no tienes ninguna duda con David? No, absolutamente ninguna. Ninguna duda ni con David, ni con nadie. Hemos hecho la prueba bien. La habéis hecho mal porque la habéis piciado ahí. O sea, bien, no. ¿Empezamos ya? No, no, pues es que la habéis piciado. ¿O no? No, 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 pues ni siquiera empezamos. Joder, la hemos hecho bien, pero la hemos piciado ahí. Ellos también la han piciado. ¿También la han piciado al principio? No, no, no han piciado al principio. Pero han tenido tiempo de... Pero también han piciado. Pero también han piciado. Sí, también. Pero han tenido margen de maniobra. No, es que tú vas a entender que los únicos torpes somos nosotros. Que ellos también. Habéis sido más torpes. Pero no se ocurre que al principio, al principio... Sí, sí, claro. Cuando el partido de la maniobra, la importante era ahí. No, no, si empezamos, empezamos todos. Vale, a ver, David, ¿qué te ha pasado exactamente? Porque mira que estabais aquí, os faltaba más de la mitad hecha. La cruz está ahí. Lo primero es decir que ellos han sido mejores que nosotros y han ganado merecidamente. Eso es. Sí, punto. Claro, sí, lo hemos visto. No, sí, sí, pero... Y luego, pues, eh... Ahora ha sido parte de todo el equipo, pero al final está claro que el que falleció. Pero nos llevaban tres metros de ventaja y yo quería llegar a la cuerda el primero. Y entonces íbamos todo el rato a tres metros, y había que ir más rápido. Apurá. Y yo he tirado el saco y ya estaba el saco en el aire y ya estaba saltando encima. Y ya está, pues ya ha arriesgado y no ha salido mal. Tú te ha salido mal. Aunque la ventaja primera la ha perdido Vero. Creo que habéis empezado mal ya desde tu carrera, que la ventaja que teníais la has dilapidado y te ha pasado mejor lo que era. Y yo creo que empezar los sacos, sobre todo el principio de los sacos, es lo que nos ha marcado. Porque aquí al final, yo, si nos ponemos todos a la patacoja y todos aguantamos, es el primero que empiezo. Entonces la clave era llegar el primero a la cuerda. Y nosotros íbamos por detrás, hubiéramos tenido que haber ido antes. Pero bueno, ha sido así. Pero bueno, lo de Arry y hoy, pues no lo has hecho bien. Pero bueno, tampoco, porque al final ellos se han caído, han tenido que volver atrás. Y efectivamente lo que hay que hacer es reconocer que han sido mejores que nosotros. Pues efectivamente. Nada más. El equipo de Mumbaka, habéis sido los mejores en este juego. Lo habéis ganado, efectivamente. Por lo tanto, habéis empezado muy bien. A ver, ahí tienes ahí, Coriña. Alegría. Lo dice Juanito. Que él piensa que lo saca a ver un poco de mano negra. Ah, también mano negra. Qué raro. No, que no le hagas caso. No, no. Espera, espera. Mano negra no, pero aquí un protestón ya más en el equipo de Mumbaka. Estabas más pendiente de mí y del equipo contrario que del tuyo. Bueno. Señor Ingan. En el momento que no se has dicho, oye, habéis tocado, yo me he puesto a fijarme y un parrán tocado, aunque no lo hayáis visto. Bueno, Ale, de verdad, lo habéis visto muy bien. No era fácil este juego. Lo habéis podido comprobar, que vosotros queréis un juego más de potencia y tal, porque sois potentes. Bueno, pues en habilidad habéis estado bien, habéis demostrado que sois competitivos y lo habéis ganado. ¿Qué significa eso? Que para empezar tenéis la comida pagada por este equipo, pero aunque tengáis luego una ventaja en el duelo, no siempre el que gana el juego lo vence en el duelo. Y aquí lo verdaderamente importante para vosotros es ganar ese duelo, porque a lo mejor estoy delante del siguiente complicado. Y ahí sí que lo vais a tener jodido. Y ahí lo vais a tener complicado, porque ellos en el 1 a 1 son muy buenos. Tenemos especialistas aquí. Vale, bueno, chicos, ahora vais a comer, os relajáis tranquilamente, a la tarde estaremos, charlaremos y veremos qué pasa en el duelo. Entonces, venga, equipo ganador, los primeros en la grada de aquí, con el aplauso del público y también del equipo contrario. Bueno, y ahora ya que se han ido ellos, que siempre estáis muy tentados de besitos y de abrazos, ya que se han ido, ahora os podéis ir, nos vemos en la tarde. Venga, enhorabuena, ¿eh? Hemos dejado al pueblo para que se pongan contentos, Edurne. ¿Qué prueba ha sido? Allá en Patagonia nos hubiéramos comido. ¿Puedo decir? ¿Puedo decir a la que nos escuchan? Nada, gilipolleces, mariconadas, es que si saco tonterías, es que nos traían miedo. Estamos todos un poquito con la duda esa, ¿no? De que probablemente haciéndolo un poquito mejor podríamos haber ganado. Al final, claro, uno no puede resolver todo, hay que correr demasiado y al final me he precipitado que el que le ha fallado ha sido yo. Claro, sí. Claro, hay que dejar un poco a esta gente, si no, ¿qué vas a hacer? Oye, ¿qué vas a hacer de al principio? Si era la forma, la manera, tirando yo el saco y saltar casi encima o había que haber exigido un poco más a todos, un poco más de rapidez. Bueno, pues yo al final, como he visto que no íbamos rápido, pues he hecho de esa forma. Cuando alguien hace algo mal y es exigente, como es David en este caso, pues ya se le ven pocos cabizbajos. Hemos sido peores y hemos perdido. Venga, ya está ya. Venga, la mitad fue Chonchú. ¡Chonchú, hay conquistador! ¿Qué onda? ¡Qué pinchota! Ahí está, tronco. Vení, joven, que vas a salir a traer, vení, joven. Es una bomba, ¿eh, niña? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Víjate, rá. En el agua, chúas. Qué buena, tío. Prueba dura, 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 ¿eh? Los sacos pesaban, me hago el dios, ¿eh? Pues vaya carrera se ha echado el enano el que saco. Oye, 45 kilos, ¿cuánto tenías? Era una tensión increíble ahí cuando estábamos en equilibrio, ¿eh? Entre los sacos. Yo con mi 48 yo decía, pero aquí si no hay espacio para atrás. A un campeón de España de ciclocross también. ¡Ra! La cabeza le he cogido a Itac. Y luego, pues, pancadilla ahí al suelo. Aunque yo iba delante de él y le sacaba ventaja, pero bueno, pues quería llegar antes. Y al final, pues bueno, porque he de correr mucho, me he caído, me he tropezado y creo que tengo bastante veía en el dedo y me he hecho daño. Mira este, ¿o ves? ¿Eh? ¿No ves? Es totalmente una movida parecida a la que tú te viste. Así no ligas, así no ligas tú ni hostias. De momento, de momento ligo mucho y ahora ya con estas manos empezar a ligar menos. ¿De qué vas? ¿Te van a llevar o qué? ¿Eh? Me van a quedar aquí a comer. Yo, bueno, los de Busturia, por esto no vamos a... Me van a traer aquí, el hospital entero ahí. O traen el hospital o no voy. Oye, ¿ahora qué hacemos? ¿El bañito antes de nada o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, gracias! ¡Vamos, vamos! ¡De chile vuelta, venga! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! Hemos supuesto que el duelo lo haréis con la colgaña, que es la prueba más guapa de todas, para mí por lo menos, y es la más difícil. Otro también, eh. En los cinco restaurantes del equipo hay dos que, bueno, estaban con intenciones de ir. Y entre los dos hay que elegir a uno, pues me imagino que... Irá el que más posibilidades tiene en la cucaña. Es algo que se me da bien. Está María también y, no sé, todavía tenemos que hablar entre los del equipo quién va a ir y a quién vamos a elegir y eso, pero... Si me eligen a mí, lo voy a dar todo y espero coger una, dos o tres banderas, las que tenga que coger. Pero encima ya he hecho más de una de la cucaña y no creo que se me vaya a resistir esta vez. En los últimos cuatro años he cogido muchas banderillas, entonces espero que me manden a mí. No, pero María es muy buena en la cucaña. María, ya podéis tener cuidado. Bueno, con todos. Menos conmigo, ya podéis tener cuidado con todos. Bueno, esto se pase... Este ha sido el mejor momento del día hasta ahora. Bye, bye, Llori. Un poco de sal, no les venía nada mal, ¿eh? Mira, yo también, con puntitos he venido. Al mover los sacos he notado el tirón, pero mira, a tomar por culo. ¡Apor qué, bye! Juanito, que te voy a cagar en la lechuga. Te he seguido por la Patagonia, te he seguido por los ocho pies. Pues el monte... Has bajado mucho, ¿eh? ¡He bajado! He bajado, ¿eh? Sí, 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 sí. Tú sí que eres una mujer... Bye, bye, sí, 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 sí. Yo, luego, eres una mujer comprensiva. Tú lo que no tienes que hablar es mucho con corta. ¿Por qué corta, y tú? ¡Ja, ja! 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 ¡Ya les he hecho! Aquí ha colaborado. El conqui también no paran de quejarse, macho, joder. Y encima no han montado ni la misa. Para la paella... Buena, ¿eh? No quiero ir a duelo, que vaya a Issa, joder, que tiene ganas. Pero bueno, me huele que me van a nominar a mí la hostia. Yo, por más que quiero, parece que se me pone turbio el tema ir a un duelo. Yo no sé si ya es por miedo o porque me ven idiota y no me ven capaz de hacer nada o por qué, pero... Si me elijera a mí, iré a muerte y me caeré unas 17.000 millones de veces en el agua e intentaré ganar. ¿A qué remas? ¿Qué poco hacéis vosotros? ¿A qué remas? No os veo yo, aplicaos, eh. Ya podéis servir el postre, recoger todo y todo, o sea... Lo único que nos ha tocado organizar a nosotros todo, pero bueno... Y recoger también, al final, ahí está, un janito ahí en la barra, el otro ahí tumbado, la única chica ha hecho ha sido Vero. Las chicas, las únicas que han ayudado. El pasado programa y el anterior habéis comido en una sociedad de puta madre, en la anterior otra sociedad de puta madre. Pues hombre, hoy, con el, bueno... ¿Qué vino? Con el Lorenzo ahí arriba. Un vino. Joder, que no me jodas. En sacar un vino, bueno, a un defensor de Río Jalabetsa. ¿Qué vino era, pues? Joder, Don Simón. Es que no me jodas. No, no es bueno ese. ¿Es bueno del de nombre? De nombre, sí. Don Simón, tirado, hombre. Joder, todo recocido, el chorizo, el jamón... Joder. Pues hombre, la culpa, evidentemente, no tienen los chavales. Bueno, no han sido muy agradecidos tampoco. Juanito ha repetido dos veces y se ha chucado los dedos, así que... Quejarnos se ha quejado, así que bueno. El vino, pero ya se lo ha bebido. El vino, Don Simón, pero donde va tiempo más. Pero eso ya sabes pa' qué es. Cuando el próximo conquistador del mundo, pa' que haga lo mismo. Dentro de ocho meses hacéis lo mismo. Yo he venido el último al equipo, el equipo estaba ya hecho y dejaré que participe uno de ellos. No, no sé si tengo algún voto. A ver, alguno que otro espero recibir, pero no estoy segura. Eso habrá que verlo. No sé, tampoco lo hemos hablado, pero todos los días me han estado diciendo, joder, si es la cucaña tienes que ir tú, porque tal, pues... Pero la seguridad no la tiene que tener, porque eso primero tiene que escuchar lo que piensen los compañeros, porque tampoco ha preguntado. Muy buenas, guerrero. Buenas. Y guerreras, ¿qué tal? Bien. ¿Bien comidos? Comidos, vamos a dejar en compadre. Bueno, con cincuenta minutos por cabeza hacemos, ¿no? Buenas tardes, esperamos. Habéis ganado la prueba, está muy bien. Ya sabéis, ahora tenemos que tener un duelo y tenemos que reunirnos para tomar una decisión. ¿De acuerdo? ¿Estáis preparados? Sí. Arrelanto. ¡Vamos! No tenemos las ganas de dejar el momento, pero hay que venarse. ¡Vamos! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! No penséis que porque habéis ganado más o menos fácil el juego, lo tenéis ya todo hecho y el duelo va a ser un paseo. Entonces, claro, no todo el equipo va a poder disputar este duelo. ¿Quiénes queréis ir al conquistador de aquí? ¿Cómo está el tema? A ver, tú sí quieres ir. Illan quiere ir. Y tú, María, también quieres ir. Tú, Aitori, Aizziber. ¿Tú con la pinta de guerrero que tienes no vas a querer ir a la gala allí? No puedo, no puedo. ¿Qué puede? ¿La abuela fuma y todas las cosas? La abuela fuma y todas las cosas. Y nada, entonces tú, fijo que no, tú que eres el maizu de todos, ¿no? Fijo tampoco, ¿eh? Según te he contendido. Fijo tampoco, yo creo que tiene ganas de ser. Yo le veo que está dudando. No, no, yo lo que vosotros digáis, yo aquí tampoco quiero enredar. En este momento la decisión quedará en nuestras matas. Claro, eso sí voy a decir yo, mira, eso, mira, tienes un minuto para pencharlo y no me vale sorteos. Y cuando ya tengáis la decisión tomada, vais al lugar del duelo y me contáis la película allí. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro? Sí. Pues venga, hasta ahora, ¿vale? Venga. Venga. Tenemos que ir con un poquito más garantías. ¿Tiene, no? Sí. De los dos o tres que podríamos ir, ¿quién tiene más garantías en Cucaña? Sabiendo que la prueba es de la Cucaña. Yo no creo que hay días. Solo hay una plaza para que pueda participar en esa fase, ¿no? Solo hay una plaza ahí con garantías. Es una pena que como todos hemos participado, tal vez que nos ha salido todo, tal vez, pues que sea uno el que vaya a disfrutar la fecha. Es una fase esa, ¿no? Pero yo me gustaría ir, pero no vendrame la Cucaña nunca. Me voy a poner yo la primera vez, igual, en el otro equipo stand-up igual que yo. ¿Tú, María, en la Cucaña también has sentado? Sí. Y ha conseguido banderinas también, seguro. ¿Estás segura que vas a coger bandera tú? No, no, no. Vamos a ver, vamos a ver. Los que han mostrado la disponibilidad de batir esa fase... Yo sí, yo también. Sí, ya os digo. Los últimos años he salido con más de tres banderillas de la Cucaña. Claro, pero más al final que al principio, cuando hay menos jabón. Yo creo que la mayor papeleta que tiene para participar en el conquistador, para mí, desde mi punto de vista, es Sillancho. Por lo tanto, mi voto es para Jan. Yo, mi voto... ¿Es para mí? Para mí, sí. Para mí porque creo que puedo tener más posibilidades que María cogiendo las banderas. Ahora de votar, no sé exactamente cómo habéis andado. De primeras me pusieron a Jan como más... Respecto a la Cucaña, más experto, vamos a decir. Sí. Y mi voto también va para Jan. Y yo me voy a votar a mí también. El dominado, por decirlo de alguna forma, va a ser de Jan. Casi, ¿a qué más votos ha recibido a su favor? Espero que... Esperemos que la oportunidad que te hemos dado... Yo os juro que no os voy a fallar. Lo más te vale. Esperemos que la oportunidad que te hemos dado... Sí, 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 sí. Yo también al principio tenía intenciones de votarle a él, pero al ver que Jan se ha votado a sí mismo, he dicho, ¿qué cojones? Yo también. Yo esperaba que terminase yendo yo porque los últimos años la cucaña ha sido lo mío y, no sé, sabiendo que el billete está ahí en la cucaña, se me tendrían que torcer mucho las cosas y a él dársele muy bien para que no quede ganador. ¡Vá, Sira, Vá, Sira, Vá, Sira, Vá, Sira, Vá, Sira, Vá, Sira, Vá! ¡Bunda, carra! Parece ser que están pensando en que vaya Miguelio. Isa ha vendido su candidatura. Miguelito, en el fondo quieres ser sincero. Ha hecho campaña, ha hecho campaña. Yo sé que voy, pero quiero que vaya mi compañera Isa porque yo iré a dos. Pero basta que quieras algo y que hagas campaña para que no te lo den. O sea, que solo queda esperar y que no me quiten la ilusión de la cucaña. Hombre, hice una cucaña hace 13 años, así. Algo de experiencia pudo tener, pero... Hace 13 años. Y si no me elije me agarra una pataleta de niña pequeña, pero que me quedaré a la cucaña del pueblo. Que no es porque gane la cucaña de San Sebastián un año, sino porque me hace ilusión. Igual ahora hago el ridículo, ¿sabes? Pero bueno, quiero ir, quiero ir. Te está pidiendo uno del equipo contrario de Torchu, por favor, que le mandes a ella y tú vas a coger y le vas a mandar a ella. Pues no, tienes que mandar a los másteres. Si en el momento que esté yo seguro, igual le manda a Pachita. Si iría yo, yo le... a Vero. Más fácil sería elegir a Juanito, ¿no? Si realmente lo que están comentando todo el pueblo, de que va a ir a la prueba, un personaje que tiene súper controlado la prueba esta, ¿cómo se llama el cacharro este? La cucaña. La cucaña. Entonces tú te crees que daría el bien el ilegiéndome a mí. Seis años consecutivos se ha ganado la cucaña. Bueno, me he traído los grampones de casa, me los planto y a ver quién me gana, a ver quién me gana. La cuerda. Grampones y la hostia. Y tampones no, tampones para cuando me caiga. He llegado a oír que Migueliz practica las artes marciales y que debe andar muy bien en equilibrio, pero eso es para ponerlos más dudas. Yo tengo ese punto a favor de que en el karate, mucho el equilibrio y tal, por el tema de las posturas, de las katas, dominamos bastante bien. Entonces a ver si tenemos suerte. Yo creo, Migueliz, que te están confundiendo, que te están engañando, que están jugando a la confusión, que tienen una estrategia, que están comentando por ahí que te van a elegir a ti, te van a elegir a ti, pero luego no va a ser así. Y al tiempo, ¿eh? Yo creo que va a ir una de las niñas, una de las chicas. Me da la sensación. Una de nosotras tres. Una de nosotras tres. Vaya quien vaya, vaya quien vaya, apuesto una cena al que quiera, que va a ganar uno de este equipo. Y no digo más. Y otra cosa. ¿Qué? Si ganamos, si ganamos, ¿qué nos vas a decir? Que a mí me da por culo que el tío se haya ganado. Tres años seguidos, algún día tendrá que palmar, pues palmará hoy. Son palabras mayores, ¿eh? David. Aunque sea Migueli. Perdona. Aunque sea Migueli. Espera, igual no ha puesto. ¿Cómo que no ha puesto? Eh, pues yo soy el caballo ganador, ¿eh? Vamos, equipo Conquis, equipo de Mundaka, acercaos, por favor. Muy buenas, azules. Aquí a mi derecha. Venga, se colocáis por aquí, Juanito y compañía. Venga, Pachiku. ¡Aupa, Chaperones! Hecho, Alex y compañía, venga, os colocáis ahí, por favor, todos. Arracha de León, equipo azul. Muy buenas tardes, equipo de Mundaka. Mira, lo primero, habéis comido bien, habéis comido bien o mejor, pero creo que no habéis ayudado mucho en la comida, ¿no? Hemos ayudado a repartir y a recoger. Bueno, vosotras dos, vosotras dos podéis hablar, el resto, los otros cuatro. Hombre, se me fue ganado. No han hecho nada. Hombre, pero mira, el día que venga nada estáis, desde luego van a tener todo a capricho. A capricho. Has perdido el juego, ¿podríais haber ayudado un poquito más? Hombre, hemos ayudado, una pequeña mano y hemos echado. En el momento que me iba a tomar un café y una copa de pacharán, es cuando habéis empezado a recoger y yo no he estado. Y eso que te había hablado de la orden también, de que dijeras tu equipo también, ¿eh? Ya habéis hecho esto. Hostia, este es súper estricto, este remite, ¿eh? Solo sé una cosa. Se me haja palmar. Oye, yo por vosotros lo he hecho todo lo mejor posible. Todo lo mejor posible en mi derecha. Solo sé una cosa. Bueno, tú te libras, pero una vez más se ha escuchado la palabra vagos. Otra vez. Eso suena, ¿verdad? Vagos. Yo he trabajado, eh. Que son los conquistadores más vagos de las ocho ediciones del Conquistador. Y en el Conquistur seguís siendo vagos. Ya va siendo hora de ponerse las pilas, ¿no? Que no vamos a gastar energías en vano. Ah, mira. ¿Qué os he dicho yo? De la siesta. ¿Para qué gastar energías? El de la siesta, efectivamente. Típico de la country. Igual tú no te tengas cuenta que esto es una estrategia, ¿eh? De cara al duelo. Este duelo no vale en estrategias. No vale. Bueno, ya veremos. No te más adelante, Héctor. No te más adelante. Primera decisión. No sé cómo lo habéis hecho. ¿Y quién es el primer duelista? Pues el duelista será Illan. Illan. ¿Y cómo lo habéis hecho y por qué él? Bueno, al final hemos ido... Se ha decidido entre Illan y María. Y, bueno, por tres votos a dos hemos elegido a Illan. Y es el que nos va a representar. O sea, que tenéis total fe en él. Y os va a representar bien a vosotros, bien al pueblo de Mundaka. Y a toda esta zona se hace falta, ¿no? Eso es. Eso esperamos. Illan, tienen grandes... Ya les he agradecido el que confíe en mí y espero hacer lo mejor posible. ¿Solo esperas o lo vas a hacer? Sí, que voy a hacer. Lo vas a hacer, ¿no? Un tío guerrero, competitivo y a cuchillo, que se suele decir. Así es. Perfecto. Primera decisión tomada, por lo que veo bien tomada. Segunda. Señor Illan, ¿contra quién te bates en duelo? ¿Lo tienes claro? Así. Migueli, ha comido tanto como yo. Se ha echado una siesta. Se ha cerrado miedo. Me han dicho que ha andado ayer un poco de jarana o así, no sé. Supongo que algo de agua nos tocará, ya que estamos aquí chasjallad y al otro todo a la vez. Y no le veo yo muy fino en el agua. O sea, tan competitivo que eres y vas a por el débil. Ahí, ahí, ahí ha ganado. Vas a ganar. O sea, pero un poquito de miedo. ¿Eh? Un poquito de miedo. ¿Tienes Apache? No, no es miedo, es seguridad más que miedo. Seguridad. ¿Logar tus bazas? Yo jugar mis bazas. Ellos no se juegan nada, yo mucho. A ver, Migueli, una vez más te eligen como duelista, como el débil de este equipo. Yo más contento que la bastia. Que sepas que aquellos que se han duelado conmigo no han terminado los duelos. Uno acaba el hospital, otro con vértigo. Yo acabé el mío, ¿eh? De los diril y bazderede. El duelo va a ser una cucaña. El agua sí va a ser protagonista en este duelo. Un tronco y en la punta hay un banderín. Entonces, tenéis que pasar la cucaña, coger el banderín, subir escaleras y atrapar la icurriña. El primero que lo haga y lo haga todo bien, gana. Si eres tú, va a ser la final, Illan. Y si eres tú, la honra de ser el ganador del equipo conquist. Pero, hay un pequeño pero. Y es que ese tronco tiene jabón para dar y para regalar. Con lo que se va a complicar un poquito la historia. Entonces, es muy importante el orden. Otro privilegio para ti, Illan. Vas a decidir quién va primero y quién luego. Ten en cuenta que el primero que pasa, pues también vas limpiando. Va el primero. También es el primero en caerse. Va el primero, va el primero. O sea, que el que te vaya allanando el camino, en este caso limpiando el camino, ¿no? Muy bien. Entonces, empieza el equipo azul y luego vas tú. Tenemos oído que hay alguien, no sé si será él, ¿eh? Tenemos oído que hay alguien aquí que debe tener súper controlado la cucaña. Que ha debido de ganar no sé cuántas veces. No sé cuántas veces, no sé si será él. Bueno, pues en el caso de que sea eso, nos vamos a jugar con la cucaña. Pero así, vamos a intentar ganar. Migueliz, el agua está fría todavía, pero para espabilarte te va a venir bien. Migueliz tiene miedo. ¿Vale? No, 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 mira. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Has echado alguna vez tu caña? ¿Has echado alguna vez? Sí, sí. ¿Has echado alguna vez? Bueno, pues entonces ahora, Azules, le asesoráis, le aconsejáis la estrategia con Migueliz. Y en vuestro caso, yo no sé si él necesitará o no, pero toda la ayuda que venga, pues bienvenida sea. Os juntáis ahí y encontráis preparados a la cucaña. Mucha suerte y ganar el mejor. ¿De acuerdo? Un aplauso, ¿no? Aquí a los duelistas. Venga, os podéis ir. Vamos, 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 vamos. ¡Nelly! La chica que nos ha dicho a ver si lo machacas hoy, ¿eh? No, 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 no. A ver, un momento, primero, lo más importante. Te vas a batir el cobre contra una persona que tiene el culo ya pelado de hacer eso. Bueno. Bueno, ya, a por él. Está hecho ya. Ya, ya, pero ahí no está hecho. Ahí derecho, pero sí. Está hecho. Creía que iba a ser algo más, o sea, es un poco más condicionado lo de la cucaña. Yo agarraría nada más comenzar, te refrescas un poquito de puta madre y al agua. Si lo haces lo mismo seguidamente, tú lo mismo. ¿Para dónde está? Y ya veremos lo que pasa. Tú en el agua no tienes ningún problema. No, no, no. Nada, que no es todo y que hagas, lo de siempre. Como tú sabes. Ganar. Sí, hombre. Hacer como tú sabes y ya está. Escoge la bandera. Tú sin miedo. Él sabe su estrategia, él sabe cómo tiene que actuar. Está hecho esto. Es que no hay mucho misterio en lo de la cucaña. Es tener claro a dónde vas y cómo tienes que ir. Si haces las cosas bien, da igual cuánto jabón tenga. El tema es el siguiente. ¿Qué? Que la primera vez tengo el pie seco. Nunca te tiras, eh. El pie seco. Y la segunda ya tendrá húmedo. No te vas y pierdas las piedras. Pero húmedo. ¿Qué le vas a...? Tú encima de que estamos en desventaja, tú encima le vas a hacer el camino a él. Venga, hombre, que no. Que no, Migueli. Que no, que no, que no. Que se moje en el culo, si quieres. Tú no tienes ningún problema. Tú te tiras. Que él se tira, tú te vuelvas a tirar. Él se tira, tú no deseas. Yo haría eso, eh. Yo. Ahora tú puedes hacer lo que te salgan los comas. Prefiero que la primera coma y luego ya salgo yo e intento cogerla. Cuando dices coma, ¿qué quieres decir? Que se coja al mismo golpe. Comer me refiero a golpe. A golpe, bueno. O no llegar, vamos. Tiene mucho, es muy difícil. Hasta que no se quite la mitad la cucaña de sego, la otra mitad no. Hasta que no se quite la mitad nada. Y luego cuando se quite la mitad, súper rápido tienes que hacerlo. Rápido, rápido. No vale ir despacio y así porque vas a desablar. La pobre también quería. Yo sé que si hubiese ido yo, le hubiese elegido a ella. O a ella o a Vero. Pero bueno. Yo nada, son unos cagados. No quiero ni hablar. Que da igual que te cagas. Sí, no que te ilusiones la cucaña, que luego la hago. Luego la pasa mi lado, hostia, hacerla. Yo aquí luego no quiero hacer nada. Luego me quiero ir. ¿Qué más le da? Por qué no, cuál es la razón. Pues porque te ves, porque te ves. No, te ves que igual puedes tener algún brunquilito por la cucaña. Yo elegí Raíza, que es la que quería y hubiese sido elección fácil, ¿no? Contra una chica. Solo veo burritos y no sé, una gente muy... Y te vuelvo a decir. ¿No dicen que Migueli es más fuerte de lo que parece? Que nunca ha acabado ninguna prueba. Pues que intente ahora, que haga la prueba y que gane. Mira lo que me ha dicho Migueli también, ¿eh? Que tengas en cuenta que no he perdido ni uno, que han ni acabado todos en el hospital. A ver si va a acabar el hoy en el hospital. No sería el primero, ¿también? Con la cucaña, así que estoy segurísimo. Que va a ganar y ya ni a... Estoy segurísimo. El equilibrio, tengo buen equilibrio con el tema del carácter. A ver, y luego fíjate, cuando lo haga él. Para sacarte las cosas, fíjate cómo lo hace él. Luego lo vendo yo. Fíjate cómo va así, cómo lo hace, cómo... Si lo ganas, luego lo retransmite yo. Si le ganas, te hacemos un monumento. Venga, va. Va, si la va, si la va, si la va, si la va. Un, dos, tres, tres. Venga. Venga, Juanito. 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 Miguelis, Illan, ahí tenéis la cucaña. Objetivo uno de los dos banderines. Tenéis que ir sí o sí de pie. Y cuando os caigáis subís por la escalera y volvéis a intentarlo, ¿vale? Miguelis, ¿preparado? Illan, ¿preparado? Mucha suerte y queda lo mejor. El duelo de la cucaña empieza. Tres, dos, uno, ya. Venga. Venga, Miguelis. A tomar con tu lugar, ¿eh? No voy a los dos. Hay que intentarlo. Bien, Miguelis, Miguelis. Miguelis. Uno, dos, tres, tres. Venga, Miguelis. Venga, Miguelis. ¡Ay, ay, ay, ay! Bien, bien, bien. Venga, va bien la cosa. Miguelis, lo mismo. Tengo un pato y tiene que hacer el pelo directio. Tengo un pato y tiene que hacer el pelo directio. Tengo un pato y tiene que hacer el pelo directio. Tengo un pato y tiene que hacer el pelo directio. ¡No, mendingan, ¿no? ¡Venga, Miguelis, Miguelis! Yo, Sahai. ¡Izan, yo, Muroveno! ¡Ey! ¡Au pa, Izan! ¡Au pa! ¡Epa! ¡Au pa, Izan! ¡Au pa! ¡Epa! ¡Epa! bueno ay 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 fíjate en lo que hace el experto el tío va corriendo ¡Venga Migueliz! venga Migueliz que tu puedes que eres un conquist venga venga a ver a ver ¡Veeeey! 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 No,no,no... Independientemente Independientemente hay que aplaudir Estratégia Venga,venga ¡Venga,venga! ven,nivenge,venge ¡Vorus ¡Vamos! 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 ¡Vamos,vamos! No parcaniquilito ¡D drugiej vete De caerte adecuante y posible a la izquierda con tranquilidad Miganis corriendo Miganis 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 no Corriendo 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 Si pones no vas a avanzar No pinches Corre Los doques a la vez Mira como hay que decir A ver, no es tan fácil, ya sabemos que no es fácil, tú sí que hay, tú, él lo tiene, ven aquí, ven aquí con el botillero, ven aquí con el botillero, tú, haz casa al botillero, tú, mira cómo hace, él, él va y sale corriendo, sabemos que es difícil, tú, sobre todo controla la caída, ¿eh? Y sobre todo, vete un poco corriendo, a ver hasta dónde aguantas, tú déjale al otro, déjale al otro. Venga, Miguel y Silla, una más de pie por lo menos, venga, hay que intentarlo. El pie de lado, no recto, de lado, de lado. De abajo, no, animad, sobra Miguel. De lado el pie, de lado, de lado. Venga, Miguel y, ánimo, ánimo, ánimo. Venga, 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 a deslizarse, Miguel y. Claro, también lo he jodido, eh. Ya, vamos, Miguel y, no te hemos dado el día, venga. Venga, una más de pie, venga, deslízate. Venga, tres, dos, uno, ya. Venga, es que no, no, es que sí. No, tírate la, te caes, te caes, te caes. ¡No ha tocado! ¡No ha tocado! ¡Venga, venga, Migueli! ¡Que viene la banca y te escapas! ¡Que viene la cucaya y te tiras! ¡Pero vaya fundamento de Conquis! ¡Miguelis! A ver, lo que dice corta, al enemigo ni agua, lo único que copia es que hace mejor que yo. Y ya lo está haciendo mejor que tú. ¡Cópiale! ¡Quita, venga! ¡Venga, Migueli! ¡Miguelis! ¡Venga! ¡Miguelis! ¡Vamos, Miguelis! ¡De lado, de lado! ¡De lado! ¡Vamos, Miguelis! ¡Vamos, Miguelis! ¡Vamos! Agarrado, abajo puedes agarrar y abajo no hay. Y las piernas vienen por abajo. Un poco más de velocidad, no más. Espera un poco, Migueliz. Espera un poco. En el conquistador hay que ser combativo, hay que pelear. Teniendo en cuenta que tú hasta ahora prácticamente no has disputado, Illan sí. En esta ocasión, Illan, ponte por delante e intentalo tú primero. Venga, venga, venga. ¡Eee! Bueno, Illan, te has jugado de pie cuando ya has tenido agarrado. Ahora sí, Migueliz, te toca a ti. ¡Illan, ahí viene, más abajo! Bueno, está un poco complicado, está un poco complicado. Pero te parecía fácil, ¿eh? Venga, mírale, mírale a él como... Venga, Illan. Banderín y Corriña, y te clasificas para la gran final. A lo mejor estamos ante lo que va a ser el siguiente conquistador del fin del mundo. Demuéstralo. Venga, Miguel, venga, venga, venga. Venga, Miguel, venga. ¡Venga, Miguel, vamos! ¡Vamos! ¡Venga, Miguel, vamos, vamos! ¡Venga, Miguel, hay agachada! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, Miguel! ¡Venga, Miguel! O sea, que ves que Miguel no va a cogerla ni por el forno. Pero es la primera parte, mamá. ¡Apa! 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 ¡Apa, apa! ¡Apa, apa! ¡Apa, cante el banderín! ¡Apor la Icurrilla! ¡Ila, a por la Icurrilla! ¡No, no, no! He puesto a Miguel, hizo así tumbado y he dicho, va, ya va a llegar así, le he visto que tan caía, he dicho, bueno, por lo menos ya me ha quitado un buen tramo de jabón que había la hostia, pero como para parar un tren de jabón. Sí, bueno, otro más. Bueno, nada. No tengo ni por qué andar en estos sitios. Y he visto que me ha dado una guapa hostia y he dicho, mira, voy a intentarlo, pero como era hostia, no tengo ese control, igual patino con el tronco y me jodo los dientes. Le he visto flojo, le he visto flojo, le he visto flojo, la verdad. Tenía una cara de acojonado. Que me ha acojonado, ya cuando ha cambiado, yo le he dicho, sentado, lo otro, he dicho, bueno, ahí va este. Y cuando he visto que se agarraba así, que iba pedo burra, he dicho, ya una vez y se ha caído dos veces, he dicho, pues, ¿la pillo ya o...? Es mía, es mía, ya. La tercera iba a ser la que vas a coger. Pero nunca ha habido tanto jabón como esta vez, ¿eh? No, ya lo he visto. Se han pasado, ya. Había ahí una de jabón, chaval. Pero cuando lo he hecho tumbao, lo he intentado y me empujo con la pared. Pero a la parte, me han dicho, agarra, que abajo no hay jabón. Pero la parte donde he llegado sí había las goticas, entonces me escurría. Lo primero, Inland Sorionac. Y eres el tercer finalista del Conquistur, ni más ni menos. Por lo menos, bueno, te puedo aplaudir, sinceramente. Bueno, primero objetivo cumplido. Era pasar esta primera criba y lo has conseguido. Sí, pero gracias a estos, sí, también, ¿eh? Si no, no sé quién hubiese estado ahí. Y ya te digo, con lo de Santa Catalina, la prueba de la mañana ha sido dura de cojones. Han estado todos finísimos, mejor que bien. Y tú lo tenías muy claro, sí o sí de pie. O sea, no ha agarrado como intentó a Miguel y si no de pie. No, no sabía, no sabía, porque aquí nunca hemos dejado, no hemos permitido ir tumbados. No te rías, Juanito, porque la primera vez que le he visto tumbado he dicho, a tomar por culo esto. ¿Sabes? Y he visto que se seguía cayendo y ha pasado dos veces y me ha hecho un favor. Me ha quitado el jabón y ya más fácil. Bueno, teníais fe en él, un auténtico titán. Y de cara a la gran final también la tenéis fe, ¿verdad? Un tío competitivo, un tío con mucha garra, mucha gasta. ¿Dependes de ti? Sí, sí. ¿Te ves en la siguiente edición del Conquistador? Espero, ha sido venido aquí y me prepararé un poco más si cabe y pues eso, a ver lo que pase en la final esa. Bueno, pues en la final te veré ahí y tendrás que volver a partirte el cobre y ojalá tengas el resultado de aquí. Aunque tus contrarios van a ser algo más duros que el señor Migueliz. Y tú aferras, mucha suerte. Bueno, Migueliz, ¿qué pasa? Cayéndote al agua, ni tan mal. Ni puñetera ira tengo esto. No. Digo, a ver, me ha pegado una hostia con el armadero y paso y le he intentado ya. Te lo has intentado, pero no veías como intentaba él. Y los apuntó, los hago con todo el cabezón ahí el armadero y he dicho, ah, yo paso, que yo soy muy torpe y me la meto. Y luego he intentado, pero me decían, agarra abajo, que eres jabón. Cuando empiezas a agarrar y... Lo has intentado. Ah, bestia. Mucho lirili y poco lerele. Mucho jabón y poco deslizarse. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues nada, chicos, Conquistador continúa. Siguiente objetivo, Zarauz. Y hacer lo mejor que hoy, que no va a ser complicado. Porque nada, ni juego ni lobo, un auténtico desastre. Quiero que me pongan otras pruebas, eh. Bueno, habrá las pruebas que haya y tenéis que intentar ganarlas. Ante la adversidad, ya sabes, actitud, actitud. Bueno, chicos, nos vemos en... Ahora vamos a contar algo. Sorio en la mundaca, porque yo he hecho un equipo casting, ahorita he mostrado hoy. Os dejo aquí a todos y yo me largo, ¿de acuerdo? ¡Aguro, eh! ¡Adiós! ¡Mundaca! El próximo duelo, mándame a mi duelo a hacer un combate. No, claro, claro. Mándame a hacer un combate al próximo duelo. Es verdad. Y te cojo, si quieres, al más engrinque a uno que le saco 20 kilos. Se ocurre que le contestas a Julian y que no, lo primero que tienes que hacer es ganar. Teníamos que haber ganado la prueba de la mañana para haber elegido al contrincante. También es verdad. No todos son expertos en la cucaña, no todos. Prueba superada, sí, me ha costado, la verdad. La verdad es que según ella, caballi, he visto la cucaña y he dicho, ¿qué es esto? He estado participando en casa, para que veas, y o sea, no han tenido ni un poquito de generosidad con los de casa. El pobre Miguelis, que le estará pasando al pro de Miguelis, que hace mucho tiempo. A mí me ha dado pena no hacerla, pero también te digo que era súper difícil. Yo la que yo hice no era para nada como esta. Un poquito mejor que Miguelis ya lo hubiera hecho, ¿eh? Mentira, voy a ver. ¿Qué te acojonas? No, no, tienes una mala caída, te das con la cara o te das con el codo. Te jode el vivo. No, en Arre ganamos todo. Contigo ganamos todo y contigo hemos perdido todo. Con todo o nada. Sé que hay gente que vale mucho por ahí y bueno, yo iré ahí con ganas y ya te digo, espero no fallarme ni a mí ni a nadie. No sé si sabrán quién soy yo, pero espero que me vean también y piensen lo que piensen de mí. Y yo voy a lo mío, no soy de los que se fijan quién tengo al lado, ¿no sabes? Lo que tengo que hacer lo haré y si los demás son mejores, pues serán mejores que yo, pero que no quede que lo haga sin ganas. Porque si voy a donde vaya, voy a hacerlo con ganas. Estamos súper contentos. ¡Apa Mutille! 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 Un equipo chapó. Parece que tenemos un pacto con el sol y una vez más aquí en Mundaka un día espléndido. Pero no todo ha ido bien, puesto que hemos perdido el juego y el duelo. En el juego hemos cometido un par de errores que nos han costado la derrota. Y en el duelo con Miguel hizo una vez más mucho Lirili y poco Lerele. La semana que viene continuaremos en la costa, pero en esta ocasión la costa de Ipuzcuana. Nos iremos hasta Zarauz y atentos porque el capitán del equipo contrario va a ser un viejo conocido nuestro. ¿Quién? Lo sabremos. ¡Agur! ¡Tienes algo que la por la ropa! ¡Eto el cabrón! De esta gente te puedes esperar cualquier cosa. Hay uno que ha estado mucho tiempo y que ha tocado 20 veces. No me fío de nada de esta gente. Ha pegado 20 veces. Tú dices que no y yo que digo que sí, ¿no? Nos lo vamos a merendar. A Corta y a su equipito. En mi tiempo te voy a dar una hostia a la cara. Corta ya tiene sus años. Seguro que con unos años menos me arrasa, pero ahora ya... A Nacor la puedo ganar. De aquí a Tete de la vuelta y tiene que le va a una ida. En el Ripoga, en la prueba, casi todo. No le tengo miedo. Uno por uno le reto a todos. Estoy orgulloso de tener aquí a un conquistador de fin del mundo, como capitán. Nacor es un caballero y lo ha demostrado. He presentado a mi equipo. Edu está casado con mi prima, Begoña, que es prima mía. Un equipo de titanes. Nada más que apuntar. Yo cuando disparo siempre está la pieza allí. Igual no le doy. Pero yo cuando digo que me he tocado, le he tocado. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Falta alguno. ¿Dónde te metes los dedos? ¿Dónde te metes los dedos? No queremos a ningún chullido en el equipo. No, este me había roto y este un poco, no sé, me ha achacado la esquina. ¿Están puestos, cayola? ¿Sí, para competir? Sí, sí, sí. ¿Me mandáis al campeón de Vizcaya y Cucañas? ¿Me mandáis a Paquirrino de la Plaza Toros? ¡Jobarra, tuta, sevilla, orruela! ¡Jobarra! El que más aguante tiene todas las papeletas para ir a duelo, ¿eh? No, no jodas. Yo soy súper luchadora y me encantan los duelos, pero una pasada. Si eres la que más aguanta, eres la que te vamos a nominar. Lo que más me ha enseñado hoy la vida es que todo lo bueno es difícil. Lo que interesa es que yo estoy protestando, ¿no? Va, bueno, no voy a hablar.